Eh, 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 estoy haciendo la mejor salsa del mundo. Academia Salsa Acción Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes ausencia Y es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego, te diste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Eh, 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 estoy haciendo la mejor salsa del mundo Academia Salsa Acción De verdad, y ahora solo resentimiento en mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti y a toda tu maldad hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad, y ahora solo resentimiento en mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti y a toda tu maldad hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Academia Salsa Acción Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti y a toda tu maldad hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte 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 Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Academia Salsa Acción